Amigos, amigas, qué felicidad recibir este año nuevo aquí en Páscuaro. Estamos a punto de embarcarnos en esas lanchas que ustedes pueden ver por allí. Muchísimas gracias a nuestro camarógrafo estrella, bueno, que nos ha traído por Morelia. Mañana les vamos a pasar todos los lugares a los que fuimos, pero ahorita estamos aquí en Páscuaro. Y es uno de los lugares que de verdad me emociona muchísimo porque se ve el trabajo de nuestros artesanos, de las manos mexicanas, pero sobre todo se ve el amor que le ponen en el día a día, de verdad, la felicidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, la verdad me contagian, me encanta, estoy súper divertida. Vamos a seguir grabando para Tu Momento Vi y para nuestro canal que es Dos en Línea TV. Bueno, si quieren acompañarme, nos vamos a pasear en esas lanchitas, así es que acompáñenos. Pausa. Pausa. Felices de poder compartir con todas estas personas que de verdad nos están invitando a su mesa a platicar lo que es la Noche de Muertos, que es una cosa, una celebración súper tradicional aquí en Janitzio, especialmente en la isla. Hola, estoy con el señor... Tata Luis. Tata Luis. Oriundo de la isla de Janitzio. Ah, ok. Y la señora es... Beatriz de la Cruz Campos. Beatriz de la Cruz Campos. Campos. Campos, sí. A ver. Soy esposa de Tata Luis. Usted es la esposa la que le administra todo. Sí. Eso es todo. Y entonces, Tata Luis nos va a platicar un poquito de lo que es la Noche de Muertos que se celebra aquí en la isla de Janitzio. Janitzio, desde la época prehispánica, nosotros somos parte de una cultura que se llama la cultura purépecha, que está dividida en cuatro regiones. La meseta purépecha, la región de las Ciénagas de Sacápula, Cañada de los Once Pueblos y la región lacustre. Ajá. La región lacustre, Janitzio, fue considerado como un centro ceremonial de la cultura purépecha. Ahí se celebraba y ahí sepultaban a los grandes jerarcas, o sea, petamotis, no jerarca porque la palabra jerarca viene del idioma español, pero es petamotis, quiere decir líder o dirigentes de nuestra cultura. Ajá. Es muy diferente la concepción que se tiene del mundo occidental y del mundo indígena. Nosotros en el mundo indígena tenemos basado nuestra propia concepción de la vida y de la muerte. Sí, nosotros celebramos no la muerte, sino la ánima del difunto que se nos adelantó. Ok. Por eso las instituciones malamente lo han degenerado porque ellos le llaman noche de muertos. No hay ninguna explicación que usted pueda obtener bajo esas dos palabras, noche de muertos. No, más bien es ofrenda a las ánimas. Ah, ok. Es ofrenda a las ánimas. Ajá. Las instituciones por manejarlo de una manera comercial, sí, para su difusión, pues lo han difundido de esa manera. Por eso ofrenda a las ánimas. Ánima hecha que está actual. ¿Cómo concebimos nosotros la muerte o la venida de nuestros ánimas que se nos adelantaron? Es a través de un ritual, de un ceremonial. Ajá. Mucho, muy interno, lejos de lo que se conoce. La película Coco es lo más apegado hasta el día de hoy de la forma y de la manera como hacemos nosotros la ofrenda. Sí. Nosotros consideramos que las ánimas vienen a visitarnos a nosotros. A mí me han entrevistado muchos medios masivos de comunicación, me dicen, ¿ustedes están seguros de que vengan? Y yo les contesto con otra pregunta. ¿Y ustedes me pueden asegurar que no vienen? Claro. Sea cual sea la idea y la concepción que tenemos en la muerte, nosotros lo único que hacemos es ofrenderle, ponerle en las ofrendas lo que nosotros consideramos y recordamos lo que a él más le gustaba. Sí. Claro. Haciendo uso de ese momento sobre las frutas, frutas, verduras, cosas que se producen de la época hasta el platillo, platillo tradicional porque ese es lo primero. Ajá. Sí, las tortillas, el atole, el agua, las flores, las frutas que son símbolos de nuestra madre tierra. Ah, excelente. Entonces, hasta un vinito. Ah, no, esa voz me agrada, esa voz me agrada. Entonces, todos nosotros hacemos la ofrenda, pero es una actividad en familia. En familia. ¿Por qué razón? Porque nosotros, lo que nosotros hagamos se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Cada elemento, cada componente que forma parte de la ofrenda, porque hay varios tipos de ofrenda, los que se llevan en el panteón, los que se hacen en la casa y los que nosotros llevamos al templo, sí, porque compartimos, compartimos porque también consideramos que hay difuntos olvidados, ya que nadie se acuerda de ellos. Ajá. Entonces, la misma comunidad se reúne y llevamos ofrenda al templo para los difuntos olvidados. En nuestras casas arreglamos porque pensamos que las ánimas de nuestros antepasados vienen a visitarnos. Pintamos, pintamos las casas, arreglamos, limpiamos y ponemos la ofrenda. ¿Y eso qué día se hace? Se hace, empieza desde el 24 de junio. Oh, wow. Que es el día de San Juan. Ok. Que es cuando las muchachas o la esposa siembra la flor de simplasuche. Ajá. Sí, pero se hace en una forma familiar, luego después se siembra así en bulto y luego después se separa para que ya en octubre, en medio octubre, a finales de octubre ya se empiece a cosechar y esa flor ya empiece para las ofrendas. Lo mismo los carrizos para las ofrendas, todo tipo, los platos, todo eso. Por eso cada fiesta en nuestra comunidad es un símbolo para que nosotros vayamos adquiriendo las cosas. Nosotros después ya del carnaval, que es en el mes de febrero, también en Santa Fe, aquí en Santa Fe y en Sinsunsan, que fue uno de los capitales del Imperio Purépecha, nos reunimos, ahí adquirimos platos, todo lo que se vaya a necesitar, sí, inciensos, todo, todo para nosotros poder nosotros hacer la ofrenda. Realmente es un ritual, porque todo el año nos la pasamos, principalmente las mujeres, ¿sabes qué viejo? Necesitamos comprar para el copal, necesitamos comprar para las velas, necesitamos comprar para las ollas, para la agüita, para la ofrenda, la olla para los tamales, para todo esto, o sea, todo es un ritual. Todo es un ritual. Ya desde el día 28, 29 de octubre, ya la familia empieza a ir al panteón, a limpiar todo, luego ya el día 31, que es la noche para los difuntos pequeños, para los niños. Ajá. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos más de 100 aijados de bautismo. ¡Guau! Y si se, nada más uno se murió. Ah, ok. Entonces, si el día que se muera, durante el año, nosotros tenemos que hacerle una ofrenda especial a él y hacerle fiesta como si se hubiera casado. Ah, ok. Sí, entonces mis compadres nos esperaron, nos dieron comida y hasta una música para hacer el recordatorio al difunto, al niño que se murió. Ajá. Y si acordamos en ese momento romper el compadrasgo o seguir, que lo más, lo más, lo que más se da es que sigue el compadrasgo. Que siga, ok. Porque, pues, en las comunidades sigue siendo el espíritu comunitario. Así es. Sí, comunitario, porque acá en la ciudad, pues acá prevalece el individualismo. Ahí me vale pura fegar lo que hace el vecino. Claro, claro. Te bloqueo en Facebook y ya no somos amigos y ya no me importa lo que haces. Exacto. Bueno, vamos a seguir platicando de todas estas tradiciones que tiene nuestro México. De verdad, es enriquecedor poder platicar con ellos y ver cómo esta cultura de vivir en comunidad, pero no solamente de comunidad, sino de hermandad, de fraternidad, que yo considero que es uno de los valores más importantes que nosotros debemos de perseverar, especialmente el día de hoy que estamos con salud, que estamos con nuestra familia, que de verdad tenemos la oportunidad de aprovechar nuestra vida y no esperar a que alguien venga a hacer esa ofrenda. Más bien nosotros ofrendar en vida lo que tenemos. Entonces, bueno, vamos a seguir grabando desde Pátzcuaro. Ahorita ya les dije, vamos a irnos a las lanchitas de aquel lado y bueno, vamos a ver qué más encontramos aquí. Estamos en Morelia, estamos en Pátzcuaro y estamos en México. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan. Bueno, seguimos, ya casi llegamos a subirnos al barquito, que yo sé que no se llama barquito, porque ellos tienen una forma especial de llamarle a todas las cosas, pero ya casi llegamos cuando nos encontramos con estas deliciosísimas quesadillas. Tienen que venir a probarlas. La verdad, yo me quise hacer de la boca chiquita, ya me conocen y nada más me iba a comer una, pero la verdad terminé comiéndome como seis. Probamos de salchicha, probamos, bueno, yo me la comí de pollo muy, muy rica y sobre todo probamos una tole de galleta. Me encontré aquí con Magdalena y con Mónica, que es su hija. Y bueno, volvemos otra vez a la importancia que es que nuestra familia nos apoya, que estar dentro del círculo familiar es tan, tan importante. Bueno, a ver, señora Magdalena, muchísimas gracias, que primero pues que nos consintió aquí con esta deliciosa comida y una pregunta súper importante aquí es, ¿las quesadillas van con queso o sin queso? Porque esa es de verdad la pregunta que hemos hecho alrededor del mundo. Bueno, usted contéste, ¿las quesadillas van con queso o sin queso? Es con queso, por eso son quesadillas. Bueno, golpe para los chilangos que nos están viendo. Entonces, este, las quesadillas son con queso, ¿verdad? Eso sí, queso con guisado. ¿Queso con guisado? Porque sean quesadillas. Y estas son hechas a mano, no son de prensa. Y ya estamos viendo cómo Mónica las hace. La verdad ya me estaba enseñando y me estaba animando ya a poner mi puesto para allá. Pero bueno, creo que lo de la comida sí se me da, pero hacerla no tanto. Pero bueno, vamos a platicar, ahorita me estabas diciendo unas palabras en purépecha. En purépecha. Ok. Sí, nosotros aquí hablamos en purépecha, es nuestra lengua materna que nosotros hablamos aquí en la isla. Incluso nosotros les enseñamos a nuestros hijos para que esto no se acabe. Claro. Sí, como por ejemplo, ¿qué quiere saber? A ver, ¿qué quieren saber ustedes? Yo estaba practicando y de verdad, créanme, que lo practiqué muchísimo. Me lo tuve que escribir, la verdad, porque quería desearles feliz año nuevo. Y voy a decir, ma weshurin himbani. Ok. Ma weshurin himbani. Y bueno, voy a seguir practicando y voy a saber cómo se dice, dónde está el baño, quiero una más y quiero una cerveza. Eso lo tengo definitivamente que practicar. ¿Qué más nos puede decir ustedes oriunda de aquí? Sí, son nativa de la isla de Janitzio. Nativa, nativa de la isla de Janitzio, que es a donde vamos a ir ahorita. Sí, es donde allá se va a ir a conocer allá nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ahorita hay una fiesta muy bonita allá. ¿Qué es de...? Para recibir nosotros el año nuevo. Así es como festejamos el año nuevo purépecha. Ajá. El año nuevo purépecha. Sí. ¿Qué es lo que se hace allá? Ahorita es este cambio de autoridades en la isla. Ajá. Son nuestras autoridades que ellos nos cuidan allá durante el transcurso del año. Y eso es la entrega de ahorita de las danzas. Hay pastores que bailan allá. Hay muchas danzas que ahorita ustedes allá van a ver. Ah, bueno. Entonces, vamos a ir a buscar. Y era lo que decían, la danza de los viejitos. La danza de los viejitos. Ajá. Sí. Bueno, pues, yo les voy a decir algo en purépecha. A ver si me van a entender. Pues, más que nada... ¿Qué quiere decir? Bienvenidos a que nos visitan. Nosotros somos de la isla de Janitzio. Espero que les va a gustar nuestra isla. Es muy bonita. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Deseándoles un feliz año nuevo. Y que todos sus deseos se cumplan en este año. Bueno, muchísimas gracias a Magdalena y a Mónica que nos recibieron aquí. La verdad, si vienen a esta isla, está luego, luego entrando. Y se van a encontrar con muchísimas cosas maravillosas, increíbles. Yo sé que se van a divertir. Y por favor, vengan a visitarnos. Bueno, es muy por seguro que no estaré aquí. Pero ellos los van a recibir de verdad con los brazos abiertos. Hay muchísimas cosas por conocer. Y bueno, ahora sí, les prometo que vamos a ir a las lanchitas. ¿Cómo se dicen las lanchitas? El barco, el qué? Icharuta. Icharuta. Bueno, vamos a los Icharuta, pues. Gracias. Gracias. Mi nombre es Mariana Santos. Y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos y Ana Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese. Consultenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Gil y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¡Gracias! 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 Amigos, amigas, bueno, seguimos aquí en la isla de Janitzio. La verdad es un lugar espectacular que estamos invitando a todas las personas que lo vengan a visitar, a enriquecerse de todo lo que la isla de Janitzio les puede ofrecer. La verdad hemos comido de todo, nos la hemos pasado de una manera increíble. Sobre todas las cosas, hace rato, bueno, estábamos viendo el baile de los viejitos y de verdad es impresionante cómo desde pequeños los niños quieren participar, quieren estar de verdad en conjunto con estas tradiciones y yo me quedo maravillada de ver cómo es el amor que le ponen a los bailes, a las canciones, a la comida, a todo lo que está en esta isla de Janitzio. Bueno, ahorita los va a llevar a otra vista que también les va a impresionar. Bueno, seguimos aquí en la isla de Janitzio. Y la verdad nos hemos encontrado con muchísimas cosas maravillosas, de verdad, que me han llenado la vista y el corazón. Y yo platicábamos hace rato con una de las personas que también estaban comentando en este video y me llamaba mucho la atención acerca de que estaba hablando de los valores y de la comunidad y cómo aquí realmente se ayuda a la comunidad. Y bueno, ustedes vieron el video donde nosotros como canal, a lo mejor lo puedo decir así, de 2EnLíneaTV, que dice siempre mi productora, dele like, ¿cómo nos estamos ayudando como comunidad? Y la verdad, esa es mi pregunta para este 2020, para todas las personas que nos están viendo, escuchando, pronto estaremos en el podcast. Y yo les pregunto, ¿cómo estoy sirviendo a mi comunidad? A mí me encantaría que las personas me inviten a sus proyectos, a lo que tú estés haciendo dentro de tu comunidad para ayudar, para mejorar, para ver un horizonte distinto. Por favor, contacta con nosotros, ya sea al canal, a 2EnLíneaTV, a tu momento vi, o me puedes encontrar en las redes sociales como Belia Romo, pero realmente, ¿cómo estamos ayudando a nuestra comunidad? También estábamos platicando en el otro programa y en este, ¿cuáles son nuestras metas para este 2020? Y bueno, yo ya les dije, una es el perder peso, ya les estaré dando más avances por si alguien quiere iniciar este reto, no solo de perder peso, sino de estar más saludable. El año pasado, inicié un reto con, bueno, con muchísimas personas, pero una de mis compañeras principales fue Helsey Padilla, a quien le mando un súper, súper abrazo a Dalila Jarvis. De verdad, fueron unas personas increíbles que nos llamábamos, estamos en totalmente distintos puntos separados de la ciudad, ¿no? O sea, una vive en Marham, otra vive en Danford, yo vivo en el West, pero nos ayudábamos. Entonces, esos son los pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida. ¿Tú qué cambios estás haciendo? ¿Qué cambios quieres iniciar en este 2020? Y bueno, les decía, bajar de peso, estoy integrando integrando la empresa de Belia BioCoach, que es, pues, ayudar pequeños negocios. La verdad, como yo les digo, si cinco cosas sé o seis cosas sé y puedo ayudar a los pequeños empresarios con la experiencia, mucha o poca, que yo tenga, pero los puedo orientar, la verdad, esa es mi meta. Por favor, dime cómo te puedo ayudar, porque yo estoy dispuesta y disponible. Y bueno, hay muchas otras cosas que ya van a ver. Una de mis metas y de verdad, ese es un súper reto que ya les estaré contando, aprender a manejar estándar. Yo tuve, la verdad, una experiencia súper traumática de manejar estándar. La verdad, en una avenida súper grande se me quedó el coche allí. Y como Dios me dio a entender, se pudo moverlo, ¿no? Pero ya saben, el carro así, no le hago así más porque me despeino. Pero bueno, ese es uno de mis retos y ya les comentaré cuando haya aprendido a manejar estándar, porque el automático para atrás, para adelante y súper fácil. Otra de los retos que tengo es, bueno, mejorar, mejorar en el programa. Vamos a tener otros formatos y vamos a tener muchísimas sorpresas para ustedes. Pero bueno, vamos a hacer. Si quieres la mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano, Carlos Zuluaga, si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506. y 647-404-2171. Hola, mi nombre es Victoria Morales, soy agente de bienes raíces para Century 21, Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y mi seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad debes contactar a Victoria Morales pues tengo toda la información que usted necesita. Sí, bueno, amigos, ¿quién no ha visto la película de Coco? Yo creo que todas las personas hemos podido realmente disfrutar esa película. Bueno, pues, Dos en Línea TV y Tu Momento Vi los trajimos a donde se filmó la película. Ahorita vamos a hacer una toma aérea de donde está el panteón donde se filmó Coco. Y bueno, les mencionábamos antes que dentro de las tradiciones aquí está el ayudar a la comunidad y sobre todo el respetar las tradiciones. Y bueno, nos encontramos con un amigo que nos va a platicar toda la historia. ¿Cómo te llamas? Don Lázaro. Don Lázaro. Bueno, Don Lázaro nos va a platicar acerca de... La historia de la isla, más o menos de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Verdad? Pues, ¿Verdad? 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 Eso significa que sean bienvenidos a Janitio en nuestro dialecto purépetra. En total de las especies que tenemos en el lago son 13 variedades de pescado, entre ellos el pescado blanco único en el mundo. Ese pescado no ha tratado de llevar a reproducir a los cinco continentes del mundo, pero no ha podido porque este lago es el único lago que produce este pescado blanco. Como acto y magia de la naturaleza, en la nuca traía a la Virgen de la Salud de Páscaro. Una Virgen muy milagrosa. ¿Qué? Lo han llevado a reproducir a los cinco continentes del mundo, pero no han podido porque este lago es el único lago que produce ese pescado blanco. Tiene todos los condimentos, los hierros, las vitaminas, los calcios que ocupa el cuerpo humano, por eso es tan delicioso y es único en el mundo. Nuestro tres fuentes de ingreso, la artesanía, el comercio y la pesca. son tres fuentes, unos que pescan, otros que hacen la artesanía y otros que somos comerciantes. ¿Verdad? Nos están visitando los voladores de Papantla, de Papantla, Veracruz. Tenemos una planta tratadora moderna, una planta viejita, el mirador, la piedra y el panteón. Este panteón es conocido nacional, internacional y mundialmente. El turista nacional que viene a Janitz si no conoce el panteón es no haber conocido México. Es donde se celebra la velada de Noche de Muertos único en el mundo. En todo México se celebra el 2 de noviembre. Nosotros aquí lo hacemos el primero para amanecer el 2. Es una tradición conocida nacional, internacional y mundialmente. Aquí fue también donde apedrearon a María Félix cuando esa bella mujer de Álamos, Sonora, nos hizo cuatro bellas películas, entre ellos Maclovia, Sede de Amor, Miércoles de Ceniza y Janitio. Todos estelarizados por María Félix, Carlos López Moctezuma, Columba Domínguez, Emilio Linio Fernández y Columba Domínguez. Fueron de los cuatro grandes actores por el mejor director del cine mexicano, Emilio Linio Fernández. Estamos hablando de 1929 a 1942. Fue cuando explotó el volcán Paricotín. Se le atravesó la Segunda Guerra Mundial si no hubiera sido galardonado con Bonon Oscar porque esa película es como Titanic, Poseidón, Tizoc, es como la perla, es una joya del cine mexicano. Actualmente, ahorita, tenemos poquito, hace dos años, dos años y medio, pero antes de eso, donde se ve la dos lápidas, estuvo también el gran maestro Marco Antonio Solís, el buqui. Vino a sacar una reseña, tuve el privilegio de saludarlo en mano, decirle cuál es el privilegio de tener un artista de talla internacional, como se dice, vengo a rescatar mis tradiciones, porque él es de un lugar que se llama Ario de Rosales, Michoacán de Pátzcoro, Ario de Rosales es una obra. Lo más interesante, hace dos años y medio que también hicieron la película de Coco, allí está la capilla donde Miguel entró a robar la guitarra, posteriormente regresó para pedirle a su abuelo que le enseñara a tocar la guitarra. Allí está Mamacoco dibujada, ella se llama María de la Salud Ramírez, ella es de un lugar que se llama Santa Fe de la Laguna, con la carretera que va para Zamora, Michoacán de Quiroga a Santa Fe, son cinco minutos. Ella vive, acaba de cumplir 106 años de vida. ¡Wow! Estuvo Guillermo del Toro, estuvo el americano quien se llevó la lana porque fue el que vendió todas las películas, ¿verdad? Ok. Así es como está la historia y la veneración de la velada de la noche de muertos es el primero para amanecer el 2, pero la festividad empieza a partir del 31 de octubre porque como acto de imagen de la naturaleza regresan patos directos de Canadá. Aquí tenemos las herramientas necesarias porque a nuestros ancestros les gustaba mucho el pato. En la festividad, si por ejemplo este año murieron 20 niños, hay que llevarles las ofrenditas el primero de noviembre a partir de las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana, los fieles angelitos de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde hay que ir a visitar las mejores ofrendas y las mejores tumbas. Se le da una primación hasta el décimo lugar. De las 6 a las 7 hay una exhibición de las famosas Redes de Plata. Hay unas canoas que aquí fue donde Agustín Lara se inspiró para hacerle la bella canción Janicio a María Félix y en Acapulco le compuso María Bonita. Son las Redes de Plata un encaje tan sublime mariposas que vuelan en las noches de satín como brilla la luna sobre el lago de un cristal así brillan tus ojos cuando acaban de llorar así va la canción bueno amigos muchísimas gracias que nos acompañaron en este viaje increíble muchísimas gracias todavía tenemos más los 5 atractivos principales es el panteón el monumento en Michoacán Luis Echeverría Álvarez con esto termino en 1968 hizo un congreso nacional fue en el 75 disculpe hizo un congreso nacional de todos los pueblos indígenas de las 68 heñas y más de 7300 lenguas 300 lenguas ¿verdad? los otomí los mazaguas los náhuatl purépechas este chamulas todas las heñas allí fue donde yo conocí a mis hermanos indígenas y me siento muy parte de ellos ¿verdad? somos de las 5 heñas de las 68 y de las 7000 lenguas pues sean bienvenidos disfruten que su estancia son 9 islas que existen en su totalidad pero las dos más visitadas es Janicho Yunwen Yunwen es un parador turístico Yunwen significa es nombre de una princesa que existió allí allá para terminar allá son tres islitas es Uranden de Morelos Uranden de Carián y Uranden Chiquito donde surgieron los cuatro campeones mundiales en canotaje en remo Everardo Cristóbal Camilo Dimas Camilo Cortés Rigoberto Camilo Cortés y Seferino hace poco anduvieron en Rumania ellos tuvieron un entrenador que era de aquí él en Múnich Alemania había sacado en el 68 el cuarto lugar posteriormente vino por acá nadie lo apreció nosotros no lo pudimos valorar dice que se fue un día llorando de aquí para allá y allá fue donde dejó él semilla fue que yo he tenido que ir a ver hace poco fui a ver a Rigoberto y le decía ¿por qué ser campeones jovencitos de 22, 23 años? dice pues es que ustedes tuvieron un entrenador que no lo pudieron explotar nosotros lo vimos él venía a entrenarnos aquí era una persona muy estricta disciplinada tenía una mentalidad positiva era una persona muy fina y gracias a ese gran hombre dice hemos sido campeones mundiales excelente bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan es momento de irnos y nos vemos en el próximo programa recuerda darle like a tu momento obviamente a 2 en línea TV y bueno gracias por contar con el favor de su atención muchísimas gracias que nos acompañó y bueno vamos a seguir explorando la nueva propuesta en Radio Digital a